El dato de esta Navidad se moverá en Medellín a través de las terminales de transporte 2 millones 500 mil personas desde y hacia los municipios del departamento y también a otros lugares del país. La movilidad en las carreteras, los accidentes y las ventajas de viajar desde las terminales hacen parte de las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta al momento de viajar durante esta temporada. Durante la Navidad Medellín se ha convertido en un destino bastante apetecido, en ese sentido se espera que lleguen unos 250 mil turistas, el 60% lo hará por terminales de transporte terrestre. Entre visitantes y viajeros, Terminales Medellín espera el movimiento de unos 2 millones 500 mil personas durante esta Navidad. Vivimos en Palmira a pasear y a ver las luces navideñas que son muy hermosas. Todos los años yo vengo a pasear y a ver las luces y la familia, por supuesto, acá tengo un hijo y dos nietas. La temporada de lluvias, los accidentes en carreteras, la inseguridad y las estafas dentro y fuera de las terminales son algunos de los riesgos. Razones por las que Terminales Medellín se ha planteado un esquema en el cual participan diversas autoridades de seguridad y control. Por favor, por un asunto de seguridad personal, familiar, les recomendamos no tomar transporte público intermunicipal e interdepartamental por fuera de las terminales. En esas condiciones nadie puede brindarles seguridad y la garantía de que van a llegar a su destino. Esta es una temporada muy alegre y no queremos que se oscurezca justamente acudiendo a este tipo de modalidad de transporte. Operativos conjuntos entre Secretaría de Movilidad, Tránsito y Policía buscan contrarrestar la inseguridad en los alrededores, con puestos de control en ingresos y taquillas, capacitaciones a los conductores en temas como mantenimiento de los vehículos y la reducción de la velocidad. Sumado a las nuevas vías 4G, son las acciones que generan tranquilidad para moverse en esta temporada. Seguimos hablando de seguridad y por supuesto de movilidad. Un total de 49 rutas a nivel regional estarán custodiadas por soldados para viajar tranquilamente los ciudadanos durante esta temporada de fin de año. Así podrán estar tranquilos en las carreteras. Más de 25 mil soldados garantizarán la seguridad y protección de los viajeros en la jurisdicción de la séptima división del ejército durante las festividades de fin y principio de año. Invitamos a todos los antioqueños a que se desplacen de forma muy segura por todas las vías de su departamento. El dispositivo de seguridad incluye a Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre, sur de Bolívar y el municipio de Puerto Boyacá. El dispositivo de seguridad incluye a Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre, sur de Bolívar y el municipio de Puerto Boyacá.